En su foco de atracción excede, está cambiando la mentalidad, está haciendo una revolución cultural o una contra revolución cultural, por lo menos en materia económica. Hoy nos honra con su presencia, lo vamos a recibir con la canción que sus fans jóvenes, todos ellos, le han hecho. Miren, entiendo que todos tienen un poco de calor y están un poco incómodos, pero les cuento algo. Milei dispuso de todo su día para estar hoy acá con nosotros y no cobra honorarios por ello. Vino acá a compartir una charla de amigos, o sea que bueno, es un poco todo el esfuerzo que tenemos que hacer para compartir este espacio. Nos va a delitar con su charla y la canción con la cual vamos a recibir, que es la que le fabricaron sus numerosos feligreses, se llama El Último Punk. Así que ojalá que disfruté de la charla y lo vamos a recibir a Javier con un fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 El error tipo 1 es cuando uno hace todo bien y le sale mal. El error tipo 2 es que uno hace todo mal y le sale bien. Esto es el error tipo 2. A ver, Diego, si hay algo que no es popular es ser economista. Menos economista matemático. Menos dedicarse a crecimiento en un país enfermamente keynesiano. Y como si todo fuera poco, ser liberal en un país de zurdos. O sea, esto es un black swan. O sea, es un, digamos, cisne negro. Con lo cual, digamos, lo primero que quiero hacer es darles las gracias a todos ustedes por venir acá. Digo, agradezco que me hagan pasar estos momentos formidables. La verdad que, en cierta manera, emociona, digamos, o sea, ver que existe este tipo de respuestas. Y, bueno, será porque estamos hasta las pelotas de las ideas colectivas. Entonces, digamos, estamos podridos que nos estén expropiando todo el tiempo. Con lo cual, digamos, me imagino que tiene que ver más que nada con eso. Digo, porque, aparte, son tan buenas las ideas liberales que, digamos, hasta son divertidas en mí. O sea, con lo cual, o sea, ese es un tema no menor. O sea, miren si sean buenas las ideas. Con lo cual, básicamente, la idea que tengo es hacer una presentación sobre los valores del capitalismo. ¿Por qué? Porque yo creo que el problema de la decadencia argentina tiene que ver con habernos alejado de los valores del capitalismo. ¿Sí? Digamos, un modelo que fue exitoso en Argentina. Fue el modelo de Alberti. ¿Sí? La Constitución de 1853. Es decir, cuando dice, no, ¿dónde se aplicó lo que vos decís? En Argentina. Éramos un país de bárbaros. Y en 30 años nos convertimos en un país desarrollado. Éramos el quinto país más rico del mundo. Era la auténtica tierra prometida. O sea, la gente se escapaba de Europa y podía ir a un lugar que le quedaba cerca, que era Estados Unidos. Había uno que le quedaba bastante más lejos, que era acá. Y venían acá también. O sea, ahora vemos el segundo país que recibía el migrante. Con lo cual, o sea, lejos de esa historia que dice que no, que esto era un calvario. No, no, pero esto era la tierra prometida. Entonces, el punto es, ¿cómo fue que nosotros nos hemos alejado de esos valores? Porque tanto y en cuanto nos fuimos alejando de esos valores, más decadente nos fuimos poniendo. Entonces, el punto central, y que hay que comprenderlo, hoy en términos estáticos, lucimos como un país de ingresos medios. Pero en términos dinámicos, somos un país pobre. Si ustedes se fijan, hoy la pobreza en Argentina, al margen de que sea 29%, en los chicos de 0 a 14 años, es del 45%. Eso muestra que, si bien en estática somos un país de ingresos medios, en términos dinámicos somos un país pobre. Es decir, cuando nosotros decimos, vamos a terminar envidiando el bienestar de Somalía, no es joder, es verdad. Entonces, si no hacemos un cambio en serio, tenemos un inexorable destino de pobreza. Digo, porque aparte de lo que es el crecimiento económico, digo, la teoría económica tiene claro de que funciona. Entonces, y no se puede estar todo el tiempo viviendo de espalda eso. Bueno, sí, y se puede vivir y ser decadente, como somos nosotros. Es el quinto país más rico del mundo, somos 55, y si llega a haber una crisis, vamos a ver a dónde vamos a buscar este hipercal de vida. Entonces, esta presentación, que es sobre los valores del capitalismo, es la parte 3 de un libro mío que se llama Crecimiento, monopolios y los valores del capitalismo. La verdad que me parece que es tan importante esto que, digamos, en lugar de hablar de todo eso, vamos a hablar de los valores del capitalismo. Bueno, y ustedes lo que se van a dar cuenta, que justamente todo lo que nos está haciendo un país decadente es habernos alejado de los valores de la libertad. Entonces, la propuesta es, yo les voy a contar esto y después hacemos un diálogo abierto y ustedes me preguntan lo que se les da la gana, lo que lo puedo contestar, lo conteste y lo que no, la vida. O sea, se imaginan que no se ve todo, o sea, se ve algunas cosas. Con lo cual, entonces, el primer punto es, ¿por qué, digamos, uno abraza las ideas del capitalismo? O sea, básicamente, yo creo que hay tres elementos por los cuales uno abraza las ideas del capitalismo. En mi caso, digamos, como a tantos otros economistas, lo primero que nos sorprendió fue la productividad. Es decir, la productividad que exhiben aquellos países que han abrazado el capitalismo. ¿Sí? Y eso, digamos, es lo que consta en la primera parte de la presentación. Es decir, los resultados que permite alcanzar el capitalismo. Ahora, cuando uno empieza a estudiar sobre el capitalismo, o sea, empieza a encontrarse que a pesar de los logros, es fuertemente cuestionado desde un plano ético y moral. Entonces, uno empieza, digamos, a meterse en el tema si verdaderamente el sistema es o no justo. Y lo más interesante es que cuando ustedes se ponen a estudiar verdaderamente sobre el sistema, el sistema es justo, pero además es el único sistema que es justo. Entonces, la segunda parte de la presentación tiene que ver con la justicia en el capitalismo. Es decir, por qué el sistema es justo, por qué es superior ética y moralmente respecto a cualquier solución colectivista. Y después, o sea, cuando uno está convencido de estas cosas, hay otro factor más. Es estéticamente superior el capitalismo. Ustedes piensen, digamos, la arquitectura en Estados Unidos. Piensen en Nueva York. El Guggenheim. Uno ve el Guggenheim y dice, no puede creerse, cae detrás. ¿Sí? ¿Y cómo eran los edificios de la Unión Soviética? Cuadrados, grises, sin ventanas, sin luz. Un espanto. Entonces, la realidad es que el sistema, no solo que es más productivo, es el único que es justo, pero además es estéticamente superior. Digo, a alguien se le ocurrió tener un Lada, un Dacia, algunos de esos autos inmundos que hacían los comunistas. Esos y todos tenían esa porquería, la tenían todos. Entonces, digo, ¿cuál es el punto? El punto es, miren lo que es la última exposición de los autos modernos, lo que es el Lada capitalista. O sea, está a la altura de un Lamborghini, está a la altura de una Ferrari, o de un Lotus. Entonces, digo, ¿qué es lo que hace que nosotros nos alejemos de esto? Porque en realidad esto es lo que nos está empobreciendo. Entonces, la idea de vuelta es presentar los resultados del capitalismo, demostrar que es ética y moralmente superior a cualquiera de las soluciones colectivistas, y después interactuar sobre los problemas de Argentina a la luz de esta divergencia que tenemos respecto a los valores de la libertad. Entonces, digamos, como decía Friedman, Friedman solía volver locos a sus alumnos preguntándoles, digamos, los datos de donde venían. O sea, pero los volvía locos, es decir, los torturaban. O sea, ¿dónde consiguió el dato? ¿Cómo el dato? O sea, eran siempre primero los datos, primero los datos. O sea, digamos, acá no vamos a discutir el sexo de los angeles, acá vamos a discutir datos, ¿sí? Digamos, o sea, nada de... ¿Por qué? Porque el dato mata al relato. Es decir, con el dato se acaba todo, o sea, se acaba la joda. Es decir, vos digo, sí, bueno, sí, estamos mejor, estamos mejor. A ver, ¿qué dice el dato? Mirá, el dato dice, ah, con el quisenismo que estábamos bárbaros y la infame década menemista, que esto, que el otro. Pero sucede que en el año 98, digamos, el PBI per cápita, a plata del 2015, cuando se fue el quisenismo, era 15.000 dólares. Si ustedes ajustan por la inflación americana, el PBI per cápita que tenía Argentina en el 98, hasta el 2015 le da 15.000 dólares. ¿Saben con cuánto se fue el quisenismo? Con 11.000. Entonces, ¿cuál era la respuesta? No, pero la distribución del ingreso ahora es más igualitaria. El coeficiente de Gini era el mismo. Es decir, el dato mata pelato. O sea, se acabó, digamos, o sea, con lo cual no hay mejor antídoto contra el surderío que el dato. O sea, ¿por qué? Porque el dato los condena. Es decir, no pueden resistir el dato. Entonces, obviamente, entonces, primero los datos. Fíjense esto. Cuando ustedes miran, este es un gráfico que se suele usar regularmente, que muestra que a mayor nivel de libertad económica, ¿sí? El PBI per cápita es más alto. Es decir, aquellos países que son más libres, ¿sí? Son más ricos, viven mejor. Es decir, el verso colectivista, me queda claro que a la gente no le sirve. Le servirá a otros, pero no a la gente. Entonces, digo, ¿cuál es el sustento? ¿Qué es lo que está detrás de este resultado? Básicamente, fíjense esto. Aquellos países que son más abiertos, que son más libres, tienen una tasa de crecimiento que duplica, más que duplica la tasa de crecimiento de aquellos países que son reprimidos. Y otros no es un punto menor. Es decir, siempre va a aparecer el pelotudo que diga, no, bueno, pero en Europa tienen estado de bienestar, están fenómenos, tienen la carga tributaria. ¿Alguien se puso a mirar la tasa de crecimiento de los países europeos? ¿No? Porque digo, para que, digamos... A ver, para que se den una idea, digamos, de algunos efectos, ¿no? Digo que hay algunos gansos que dicen, no, hay que generar inflación para crecer, ¿no? Digo, yo para que tengan una idea de los órdenes de magnitud, ¿no? Entonces dicen, bueno, mirá, el Banco Central, digamos que acá fue un desastre, Digo, pero fíjate esto, cuando la tasa de inflación está por encima del 20% respecto a los que tienen menos del 5%, ¿sí? Es una diferencia de crecimiento de 1.58% por año. Quizás no parece un número muy alto. Pero en 80 años del Banco Central, eso implicó que si no hubiéramos tenido esa inmundicia de papelera, porque la verdad que es más que, digamos, sea... Yo creo que, por ejemplo, digamos, los tipos que quieren hacer esto creen que deben aumentar la producción industrial desde la producción de papel, ¿no? Entonces, nada, le quitamos 3 y 0 a la moneda, generamos dos hiperinflaciones aún sin tener una guerra, destrozamos cinco signos monetarios... Entonces, ¿y cuánto es eso? ¿Cuánto nos costó estos 80 años de un Banco Central que fue una papelera? Con un lapso de 10 que no lo fue, ¿no? Que fue la convertibilidad, es cuando le sacamos la navaja al mono. ¿Saben cuánto costó? Si no... Si hubiéramos tenido una inflación razonable, hoy tendríamos un PBI per cápita 3,6 veces más grande. Es decir, que seríamos más o menos parecidos a Estados Unidos. Entonces, el motivo es, ¿por qué, digamos, le dimos tanta rosca a la maquinita? Y no es porque sí, es para financiar el déficit fiscal. Es decir, porque gastamos más de lo que ingresa, sistemáticamente. Entonces, ya empezamos a ver de dónde viene, digamos, en la cuestión. Entonces, fíjense que hay casi dos puntos de diferencia de crecimiento. O sea, con lo cual es un número enorme. Es un número enorme. Pero esto no es todo. Obviamente, ¿en qué se va a manifestar? En que en aquellos países que son más libres, el PBI per cápita es 8 veces más grande. Es decir, aquellos países que son más libres, que abrazan las ideas de la libertad, ¿sí? Donde el máximo enemigo de la libertad es el Estado. Porque nuestro mayor enemigo es el Estado. Por eso a mí me pone loco cuando dice, no, el Estado en tu barrio. Es como que me digas, el pedófilo en el jardín me infante. O sea, digo, decime dónde estás porque me mudo lo más lejos posible. Entonces, pero yo quiero que tomen nota de esto. Vean que, entonces, aquellos países que son libres son 8 veces más ricos, ¿sí? Que aquellos que son reprimidos. Pero tomen nota de ese número que está ahí abajo, 5471. Tomen nota de ese número porque eso es muy importante. En alguna parte de la presentación vamos a hablar sobre la distribución del ingreso. La distribución del ingreso lleva un formato que se suele llamar chi cuadrado o también lo pueden aproximar con una log normal que quiere decir que es una distribución donde la moda, que es aquel valor que más se repite en la serie, está debajo de la media. ¿Sí? Es decir, vieron que la normal es una forma de campana y la media coincide con la moda. Bueno, acá está a la izquierda. ¿Sí? Entonces, y eso lo descubrió Pareto y eso se da en todos los países del mundo. Todos los países tienen esa forma la distribución del ingreso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que detrás del ingreso promedio vive el 75% de las personas del país. ¿Está claro? Dato muy importante. Vean esto. Aquellos que viven en el desil más bajo, es decir, los más vulnerables de una sociedad, o sea, lo que sería el desil 10, en los países libres son 11 veces más ricos que lo que son en los países reprimidos. ¿Sí? Con lo cual, digamos, tampoco es cierto que en aquellos países que son libres la distribución del ingreso es peor. Si no, digamos, ¿cómo puede ser que en el promedio están 8 a 1 y en el desil más bajo estén 11 a 1? ¿Está claro, Dios? O sea, Piketty, tenés para dentro. ¿Ok? ¿Está claro? O sea, digo, porque es un mentiroso Piketty. Pero, digamos, obviamente, pero los políticos izquierdos lo aman. Obvio, Dios, es mentiroso. Pero, fíjense esto, en los países más libres el ingreso per cápita del desil más bajo es de 11.000 dólares. Es decir, que el desil más bajo del país libre tiene el doble de ingreso per cápita que aquel que tiene un país reprimido que era 5.400 ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el que está en el desil más bajo de un país libre vive muchísimo mejor que el 75% de la población de los reprimidos. No por nada, digamos, o sea, la gente se arriesgaba a los tiburones, a cualquier cosa, con tal de irse de la isla a la cárcel parece a Estados Unidos, aun cuando Estados Unidos no es el paraíso de la libertad. Aviso. Entonces, digo, acá es donde se termina toda la mentira. Sin embargo, nosotros estábamos gobernados por la bipolar de Tolosa que sostenía que había menos pobres que Alemania. Es decir, el pobre de Alemania acá oscilaría entre el desil 9 y el desil 10. Es decir, pero el punto es que son tan brutos, tan brutos, que ni siquiera saben que la distribución, digamos, que los problemas, que las mediciones de pobreza son acorde al país en el que viven. O sea, hay tres formas de medir la pobreza. Una es lo que se llama la pobreza extrema. Aquella mide esa situación en la cual la gente que vive con menos de un dólar diario. Eso es una definición. Entonces, nosotros además dibujábamos los números, ¿sí? Porque nosotros en realidad como país de ingresos medios usamos lo que se llama el método de las canastas. Ustedes definen una canasta que es la de los alimentos, que se llama la canasta básica alimentaria y después tienen la canasta básica total. Y todos los que ganan menos que la canasta básica total son considerados pobres. Es decir, que es el método de los ingresos, ¿sí? Utilizando una línea de pobreza o una línea de indigencia. O sea, son el método de las canastas. Ahora, cuando los países ya son desarrollados, en realidad se hacen mediciones relativas de el decir más bajo cuántas necesidades tiene respecto al decir, digamos, representativos. Entonces, comparan contra la moda o lo mediano, como ustedes quieran decirlo, y en función de eso determina, digamos, a partir de qué nivel es pobre. Pero nosotros debíamos a alguien que ocupaba la máxima posición del país diciendo pelotudeces por el mundo. es decir, digamos, nuestra bandera en el mundo era mirá que pelotudo son los argentinos, creen que tienen menos pobre que Alemania. Entonces, digo, ¿a qué cosas hemos llegado? ¿no? cómo se ha degradado la calidad del debate? En especial con esta inmundicia de la posverdad. Digo, ahora no importa, lo que importa es lo que yo creo. No, boludo, dos más dos son cuatro. No, ustedes, digamos, tienen formas que son, digamos, cuestionables. No, pelotudo, porque si dos más dos me decís que es 357.827, ¿sí? Y os voy a tratar de explicarte por las buenas que es cuatro, pero si me vas a venir con eso, no, es un problema ideológico. Y me decís, ¿por qué no te vas a la reconcha a tu madre? O sea, sos un pelotudo, dos más dos y cuatro. Es decir, entonces, me parece que una de las cosas más interesantes es los datos. O sea, cuando ustedes ponen los datos en la mesa se acabó la joda. Pero acá todos discuten, no, son todas percepciones. O sea, yo digamos, y otros días, o sea, no sé, estaba mirando Intratable y había una, una feminista diciendo unas cosas, o sea, nada tenía que ver con la evidencia empírica. Decían, porque en realidad era todo el revés, o sea, todos los datos estaban todos mal. O sea, pero, ¿por todos los datos? No, ninguno, era, hablaba como si tuvieran esos datos, pero no, los datos en realidad dicen exactamente lo opuesto. Es más, yo recuerdo una reunión en el CICIT que estuvo el formidable producto de la universidad pública Axel y Kicillof, ¿no? O sea, medalla de oro, digamos, no sé cuánto de promedio, el alumno estrella de la Universidad de Buenos Aires, que pagamos nosotros con nuestros impuestos, ¿no? Digo, qué interesante, estaba en la presentación y hablaba que la variable subía, y la variable bajaba, que era una cosa de loco. O sea, digo, yo nunca vi un espectáculo tan dantesco como ese, salvo en un libro de Eduardo Levi-Geyate y otro colectivista repugnante, digamos, nada más que este, digamos, o sea, tiene otras formas, o sea, el partidario, es más, este es partidario, Levi-Geyate, es partidario del ingreso mínimo universal. Cuando le dijeron, che, pero en Suiza votaron y dijeron que no, el 80% de la gente, dijo, están equivocados. Yo les puedo asegurar que si Hayek lo hubiera conocido a Levi-Geyate, la fatal arrogancia no tenía un tomo, tenía cinco. O sea, dos de cuatro se los dedicaba a Levi-Geyate. Porque aparte no hay falacia que no deje de por decir. Digo, la falacia ludí, te las tiene todas, la falacia en lo que no se ve, yo creo que Bastiat también se hacía un festival, pero bueno. Ahora, no solo eso, fíjense, en los países libres la pobreza es 24 veces menor. Muchachos, digo, ¿a quién esté beneficiando tener estos sistemas con tanta presencia del Estado? Digo, 24 veces menos de pobreza. Es decir, no porque no porque ser la libertad empobrece. ¿Cómo empobrece? Digo, si los que son más reprimidos tienen mayor cantidad de pobres. Es decir, los datos hablan por sí mismos. Entonces, pero como si esto fuera poco, miren esto, esto es impresionante. Cuando arrancó el capitalismo, el 95% de la población del mundo vivía por debajo de la línea de pobreza extrema con menos de un dólar diario. Es decir, ¿cómo puede ser que con 200 años de capitalismo la pobreza extrema haya caído a menos del 5% y todavía se cuestiona el capitalismo? Es decir, o cuando nunca escucharon esos pelotudos que dicen no porque acá lo que hay que discutir es la pobreza. No, boludo, no hay que discutir la pobreza. La pobreza es la condición natural del hombre. Es decir, durante casi toda la existencia de la humanidad se vivió bajo la extrema pobreza. Entonces, lo que hay que explicar es la generación de riqueza y lo único que explica la generación de riqueza es el capitalismo. Por eso, digamos, al margen de los problemas con la teoría del valor, digo, para mí, digo, Adam Smith es el más grande economista de la historia. ¿Por qué? Porque el flaco la vio en 1776 publicó la investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones pero tardó 10 años en escribirlo. O sea, que ya la había visto antes. Es decir, ¿y qué es lo que explica Adam Smith? Adam Smith explica el crecimiento. O sea, es, digamos, Adam Smith es a la economía lo que causa la matemática. Es un tipo que escribió 200 años adelantados. O sea, un iluminado y bueno, obviamente se imaginarán que nombrar a Adam Smith es casi tan mala palabra como nombrar a Friedman. Y no es mala palabra nombrar a Von Hayek o a Von Mises porque seguramente si ustedes le preguntan a alguien de una universidad pública van a creer que es el 9 y el 10 de Olasco. Bueno, pero eso tiene todo sentido. Es decir, tiene sentido que, digamos, el liberalismo sea la idea más perseguida por los políticos. Sea el sistema más estigmatizado porque lo dejan en evidencia. Lo dejan en evidencia. Es decir, la sociedad se divide en dos. Lo dice Uphrenheimer. Los que crean riqueza y los que parasitan la riqueza. Yo que sepa nunca he visto generar a un político riqueza. Con lo cual, digamos, cuanto más Estado pedimos peor vamos a estar. De hecho, la solución porque si el Estado fuera bueno hagamos todo Estado y esa solución existió. Se llamó comunismo. Fue un fracaso en lo económico en lo social en lo cultural y como si fuera poco se cargó con más de 100 millones de vidas humanas. Al margen de las cuestiones estéticas, obviamente, ¿no? Entonces, digo, uno se encuentra con estos resultados y miren esto. La gente en los países que son libres vive 16 años más. Entonces, digo, fíjense, esto es muy interesante. antes. Yo, digamos, estaba mirando Intratables y aparece un hombre que estuvo en Chile, que es de los centros CONIM o algo así. Se llama algo así. Entonces, cuenta el caso de Chile que eliminó la pobreza, ¿no? Y toda la experiencia que cuenta y que ahora se está aplicando acá. O sea, me parece fantástico cuando todas las cosas que habla de medicina. Me parece genial, me parece fantástico. Ahora, cuando se puede opinar de economía, no para decir pero dudeces. Es decir, si ustedes le dieran bola a el... Digamos, porque dicen, no, no, esto no tiene nada que ver con el liberalismo. Esto tiene que ver con la decisión del gobierno. O sea, el milagro chileno empezó con los Chicago Boys. O sea, que fue una... Además, fue una situación absolutamente fortuita que no... O sea, la verdad que fue de puro pedo. O sea, hay un libro que... Yo tuve la suerte de que me lo regalaran y además tuve la suerte de conocer al hermano del presidente Piñera que es el que hizo la reforma del sistema previsional y es muy interesante porque fue todo hacía de pura casualidad. O sea, la realidad es que digamos, ellos estaban viendo la decadencia que generaba el comunismo de Allende digamos, y todos los problemas que había. Entonces dijeron, bueno, tenemos que hacer algo para sacar a este país de la miseria y para empezar a crecer. Entonces, escribieron algo que se llamaba El Ladrillo que era un programa de ir hacia las ideas del liberalismo como forma de crecer, como forma de salir de la pobreza. Y ellos escribieron eso, El Ladrillo. La realidad es que cuando llegó Pinochet no sabía qué carajo hacer. Entonces le dijeron, mire, hay unos pides acá que escribieron algo que se llama El Ladrillo. O sea, digo, qué sé yo, ya que no sabemos qué hacer, esto tienen un plan. Bueno, digamos, si Chile, digamos, abrazando las ideas de la libertad económica, y esto, digo, vale la pena aclararlo, porque el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Pero fíjense que aún, digamos, sin libertades políticas, digamos, los logros aún así fueron muy buenos. Chile está entre los países de mayor libertad económica en el mundo y los chilenos en su base inicial, digamos, tenían un PBI per cápita que era un quinto del nuestro. O ellas nos pasaron. Y nosotros seguimos abrazados a la justicia social, a la redistribución del ingreso. Entonces, el punto es cuáles son las instituciones del capitalismo. cuáles son las instituciones que generan estos resultados. Entonces, básicamente son cinco, la propiedad privada, los mercados libres, la competencia, la división de trabajo y la cooperación social. Si ustedes se fijan, las dos primeras tendrían que ir inexorablemente de la mano, la propiedad privada y los mercados libres. Porque, ¿qué es los mercados libres? Que no estén intervenidos por el gobierno. Básicamente, el gobierno o el Estado hace tres tipos de intervenciones. En esa categoría entran todas las intervenciones del gobierno, que son siempre violentas. Una es lo que se llama la violencia autística. La violencia autística es el caso, por ejemplo, cuando se impuso el comunismo. Si ustedes no aceptaban las nuevas reglas, los mataban. O sea, les quitaban la vida a cambio de nada. así de fácil. O sea, lo que se llama la violencia autística. La segunda tipo de violencia es lo que se llama la violencia binaria. La violencia binaria es, por ejemplo, el cobro de impuestos. Es decir, a ustedes agarran, digamos, pagan o les pegan un garrotazo, pagan o los meten presos. Siempre es bueno tener en cuenta esta faceta del Estado, donde están siempre las prioridades. porque en el fondo, fíjense esto, ¿no? Al Capone, ¿sí? Básicamente, ¿qué era? Era un traficante, ¿no? O sea, digamos, tipo que le cae la definición de traficante porque a algún trasnochado del Estado se le ocurrió que la gente no tenía que tomar alcohol. ¿No? Digo, porque en el fondo ¿qué traficaba? Al alcohol. ¿Al alcohol? ¿No? O sea, un héroe le llevaba alcohol al que quería alcohol. Y el Estado como no quería que tomara alcohol, la gente lo penalizaba, lo perseguía, sí, perseguía el que tomaba, perseguía el que lo vendía. O sea, miren todos los daños que causaban. Porque la gente quería tomar alcohol. O sea, prohibición que fue tan estúpida que después se dieron cuenta que la sacaron. La ley seca. Claro, exacto. Entonces, ¿cuál es el punto? Entonces, primero, dentro de la categoría delincuente, porque una definición arbitraria de algún pelotudo en una poltrona se le ocurrió que la gente no tenía que tomar alcohol. Eso lo convirtió en un delincuente cuando en realidad era un héroe. ¿Sí? Pero bueno, obviamente que cuando el Estado se mete y genera ese tipo de problemas, obviamente aparece la violencia. Es decir, toda esa violencia es culpa del Estado también. Porque si no el Estado diera la prohibición esa violencia no existiría. No digo para tener en claro eso. Y, obviamente, como era un negocio de alto riesgo y todo, digamos, o sea, para generar retorno, obviamente, en el medio iba la vida de la gente que se metía con el Capone. O sea, con lo cual, a la postre, digamos, un tipo, digamos, que era un benefactor social se le termina convirtiendo en un asesino. ¿No? Entonces, digo, gracias a la participación del Estado. Pero, al final de cuentas, ¿por qué fue preso al Capone? ¿Por asesino? ¿Por traficante? ¿Se dan cuenta dónde están los incentivos? Es decir, ¿saben qué es lo que más le importa a un político? Ganar la elección. En segundo lugar, la reelección. Y, qué sé yo, en tercer lugar, si tienen culo, digamos, algún tema allá al orejo de algo que le preocupe con la sociedad. Vérense. Dios, no les importa nada. Es decir, ahora sí, cuando ustedes, o sea, miren el tema de las multas. Digamos, de repente a Bracatelli lo agarraron, le afanaron el teléfono, lo cagaron a papá, lo que carajo fuera. No pasó nada. Ahora, cometan una multa en la ciudad de Buenos Aires, van a ver cómo le rompen el orto. Hay de todo tipo de control, de todo. Todo lo que, digamos, adquieren un ejemplo bárbaro, caso de Uber. Miren cómo la reta desplegó todo el aparato represivo del Estado. No hay duda, no hay duda. Cuando ustedes le tocan la plata al político, ahí se acaban los jodos. Porque es de donde comen. Por eso, digamos, les encantan tanto los países nórdicos. Y ven esa posición fiscal y se masturban. porque si van a morder de ahí, imagínense. Entonces, el primer punto clave es la propiedad privada y los mercados libres. O sea, los mercados libres que no esté el gobierno interfiriendo ni con controles de precios, ni con controles de cantidades, ni con controles de licencias. Digo, qué sé yo, a mí me tocó lidiar ahora el otro día con una pelotuda que se llama Paola Espatola o algo así, no sé, digamos, o sea, claro, que defendió, no, ya soy partidario del Estado presente. Una estúpida. La calidad la determina el consumidor. Porque ella, digo, no, porque vas a matar gente. No, boludo, primero que me cuida el Estado es bastante, digo, qué sé yo, el Estado me cuidó con cromanía. Miren todos los vídeos que se llevó. Digo, también cuidó a los de los trenes, ¿no? Digo, se cargó con 51 personas, ¿no? Digo, cada vez que digo me cuida el Estado, por favor, ¿no? O sea, digo, no se dio cuenta que hay guioquitos, digamos, o sea, pero al margen de eso, ¿no? Supongo lo siguiente, dice, no, porque la gente se va a morir. Bueno, a ver, vamos a poner esto también. Si pones, digamos, tantos controles, tantos consumidores, el producto ese va a ser mucho más caro. Con lo cual, va a haber gente que no va a poder consumirlo. En cambio, entonces, digamos, inexorablemente, se va a encontrar frente a la probabilidad, a ver, si yo no sé un carajo, digo, uno me puede vender algo podrido y el otro no, pero la probabilidad es 50-50, digo, en el caso de ella, digo, ya decidió matarme por una regulación, porque yo no puedo comer, o sea, lo hizo tan costoso, lo puedo comer. Con lo cual, no me queda otra, ¿sí? Porque qué es lo que determina el valor, las preferencias y la escasez. Entonces, digamos, si usted puede tener el producto, digo, si superprime, que esto, el otro, digo, y si no lo consume nadie, eso es la quiebra. Es decir, la calidad le decide el consumidor comprando a quien le compra y de hecho, fíjense, que, digamos, ¿por qué los controles de calidad no podrían ser privados? Y aparte, fíjense algo, digo, ustedes van, comen algo que está podrido y, bueno, a ese no le compra más, ese tipo va a la quiebra, ¿sí? Y si tiene valor, digamos, el control de calidad, va a haber una agencia privada que lo va a dar y va a haber alguien, digamos, que le va a interesar, digamos, que eso sea validado. Pero, claro, la mente enferma, ¿sí? del estatista, es decir, cuando no le gusta el estatista, cuando fracasa intelectualmente en la solución, busca la solución de violencia, la solución de violencia es el Estado. Es decir, con lo cual, digamos, estamos frente al caso de un subnormal que no puede hacer un razonamiento correcto, entonces, digo, hay que tener ese tipo de luchas en estas situaciones. Ahora, digo, los mercados libres, entonces, que no joda, que no se metan en el medio del gobierno, ¿ok? Digamos, que no esté dañando los intercambios voluntarios. Ahora, ustedes solamente van a poder ir a hacer intercambios voluntarios, van a poder hacer esos intercambios, en tanto y en cuanto, los productos que llevan al mercado, ¿de quién son? son de ustedes. Porque si ustedes no tienen, a ver, yo no les puedo vender este teléfono a Pablo si este teléfono no fuera mío. ¿Por qué yo les puedo cambiar este teléfono a Pablo? No sé, por, digamos, una botella de agua, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué es mío? ¿Y por qué él es el dueño de la botella? O sea, sin propiedad privada, ¿qué van a intercambiar? No pueden intercambiar nada. Por eso, digamos, cuando ustedes no tienen propiedad privada, los intercambios que puedan hacer son abstracciones. Eso era lo que pasaba en el comunismo, hacían simulaciones de transacciones, de precios, de una bordez. Si ustedes no son el dueño de esto, digamos, o sea, ¿cómo van a ponerle un precio a esto? ¿Qué transacción voy a hacer con Pablo si esto no es mío? Digo, ah, bueno, qué sé yo, más o menos, sé, veo. Digo, entonces, claro, no se puede hacer cálculo económico porque los precios esos que aparecen ahí son cualquier cosa menos un precio. Es decir, sin propiedad privada no hay chance de calcular precios. Por ende, no hay chance de hacer cálculo económico. Por ende, se derrumba el sistema. Entonces, digamos, los mercados libres y la propiedad privada van de la mano. Es decir, ustedes no pueden llevar a cabo los intercambios si no son dueños de los productos que llevan al mercado. Y si en el mercado está metido el gobierno, bueno, obvio, y no. Siempre que haya un problema, siempre que vean algo que funciona mal, les propongo que lo primero que vayan a mirar es si está el Estado. Porque seguro que está el Estado. Y si no está el Estado, vuelvan a pensar porque entonces están pensando mal el problema. El tercer punto es el concepto de competencia. Acá, digamos, los que hacemos más cagadas de todos ¿saben quiénes somos? Los economistas. Con esa idea estúpida de la competencia perfecta. La competencia perfecta en realidad surge de una cuestión de índole en matemática que no viene al caso ahora. Entonces, por una cuestión de eficiencia que tiene que ver con el óptimo de Pareto, digamos, la interpretación matemática del óptimo de Pareto, ligado a la mano en mis hilos. Pero el pobre Adam Smith. Pero no, el concepto de competencia no tiene que ver con que haya mucha gente, digamos, en el mercado. El concepto de competencia tiene que ver con la libre entrada y salida. ¿Sí? El mercado libre y la competencia tiene que ver con que ustedes puedan entrar y salir a... digamos, a comercializar el mercado. Esa es la competencia. No la estupidez del paradigma neoclásico de que tiene que haber en empresa. Fíjense que es tan ridículo el paradigma de competencia perfecta neoclásico que todas las empresas son precios aceptantes. Con lo cual, si hay algo que no hay en el modelo de competencia perfecta, ¿qué es? ¡Competencia! Es decir, fíjense los niveles de ridiculez que hemos llegado los economistas por enamorarnos del maldito óptimo de Pareto. Porque eso tiene que ver con el óptimo de Pareto. Concepto que desprecio fenomenalmente después lo vamos a discutir. El otro tema es la división del trabajo. La división del trabajo también va ligada a la cooperación social. La división del trabajo, ustedes, digamos, por ejemplo, el mejor ejemplo siempre es el caso cuando se discute cerrar la economía. Siempre los políticos dicen ¡Oh! ¿Por qué hay que cerrar la economía? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué pino? Entonces, uno podría decir bueno, si entonces es tan bueno, ¿por qué no nos cerramos en la provincia de Buenos Aires? Si es tan bueno, ¿por qué no nos cerramos acá, digamos, en Mar de Plata? Si es tan bueno, ¿por qué no nos cerramos todo acá dentro de este salón? Si es tan bueno, ¿por qué no nos cerramos nosotros solos? Ustedes se imaginan si tuvieran que hacer su propio zapato, su propia comida, su propia, digamos, camisa, su propio vestido. Mira, tendríamos una vida inmundamente miserable. Sería inmune, nuestra vida sería infasta, sería horrible. Es decir, gracias a Dios que somos todos distintos y eso posibilita la división del trabajo. Es decir, entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que entonces, yo descubro que soy mejor produciendo alimentos y él es mejor produciendo zapatos. Entonces, digamos, lo primero que vamos a ver es que si intercambiamos vamos a tener mejores zapatos y mejores alimentos. Y eso, digamos, y aún cuando él fuera mejor que yo produciendo alimentos y produciendo zapatos, pero él es relativamente más productivo produciendo zapatos, por la ley de la sociedad de la orden de Ricardo, él va a hacer zapatos y yo voy a hacer alimentos. Aún cuando sea mejor que yo en las dos cosas. ¿Por qué? Porque le reditúa más hacer zapatos. Porque es más productivo relativamente. Es decir, que en el capitalismo hay lugar para todos. Y además, digamos, por más que él sea mejor en todo, a él le conviene interactuar conmigo porque su nivel de vida mejora a pesar de que yo soy un pelotudo que haga todo peor que él. Entonces, esto es un tema no menor. Porque la división del trabajo fomenta la cooperación social. Es decir, ¿alguna vez escucharon la pelotudez esa? No, porque la teoría del derrame. Digamos, el pelotudo de Arana se lo llevó puesto en el programa de Novarecio al ministro de Economía. Dijo, no, porque la teoría del derrame. O sea, y el otro ni siquiera pudo contestar. O sea, boludo, no, no hay teoría del derrame. Eso es lo que se llama un muñeco de paja, el hombre de paja. Es un invento de los socialistas para denostar al capitalismo. Que en realidad es una estupidez. ¿Por qué? Porque el eje central es que los intercambios son voluntarios. Es decir, el hombre descubre la división del trabajo. El hombre no es gregario porque sí. El hombre es gregario porque descubre que vive mucho mejor dividiendo el trabajo. Y cuanto mayor sea la división del trabajo, mayor la calidad de vida. Por eso aquellos países que son más abiertos son nueve veces más ricos que los que son cerrados. Digo, ¿qué se creen? ¿Que jodan? No, no es joda. Es decir, el que se abre vive mejor. Si no volvamos al ejemplo a la autarquía total. Van a ver cómo está. Entonces, ¿y qué es lo interesante de todo esto? Que ustedes se ven obligados a cooperar socialmente. Su éxito depende de servir al prójimo. Entonces, como decía Bastián, donde entra el comercio no entran las balas. Es decir, el capitalismo no solo que es más productivo sino que además lleva a la cooperación social. Lleva a una situación donde la gente se tiene que portar bien con el otro aun cuando lo odie. Porque si mi progreso depende de las decisiones de ustedes yo los puedo detestar pero me la tengo que rebuscar de que ustedes estén contentos con lo que yo veo. Con lo cual promueve la paz. ¿Y cuál fue la estrategia de Europa para buscar la paz? Hacer el mercado común. Y funcionó. Bueno, esto lo que muestra es los derechos de propiedad y de crecimiento. Aquellos países que respetan los derechos de propiedad les va mejor. es decir, si hay algo que caracteriza al capitalismo es el respeto por los derechos de propiedad. ¿Sí? Es el respeto y restricto el proyecto de vida del prójimo. ¿Y los tres derechos básicos cuáles son? Derecho a la vida, derecho a la libertad, el derecho a la propiedad. Entonces digo, cuando más se respete la propiedad mejor le va. Es decir, y esto no es un tema menor porque la propiedad tiene que ver con que ustedes se puedan apropiar del fruto de su trabajo. Entonces, digamos, ¿dónde está? Entonces, ahora empezamos a discutir sobre la superioridad ética y moral del capitalismo. O sea, gran parte del problema, o sea, yo, digamos, no creo que haya una mala intención, digamos, de la gente de izquierda, digamos, de destruir todo. Sino que tiene que ver con un problema que es con el tema de la teoría del valor. O sea, ellos, digamos, siguiendo la línea clásica, adhieren a la teoría del valor-trabajo. Y la realidad, la teoría del valor-trabajo es como que, a ver, nosotros, digamos, vivimos todo el tiempo padeciendo una proxy de esa teoría del valor-trabajo. Porque, fíjense que cuando se habla, no de la inflación, entonces sale el ejército de pelotudos y decimos, no, porque la cadena de valor no es tu identidad. O sea, fíjense esto, si ustedes pudieran sumar costos y trasladarlo al precio, sería un mundo súper feliz, no habría quiebras. Ahora, ¿alguien le puede decir cuál es el rol del consumidor ahí? Ninguno. O sea, suman costos y ustedes lo pueden ubicar. Entonces, yo suelo dar este ejemplo, supongamos que yo estoy en un lugar y descubro que no hay vino. Entonces, tengo el monopulio. Entonces, digo, voy a dedicarme a producir vino. Entonces, me consigo la botella, la etiqueta, el corcho, la mejor uva, o más o menos, porque en total soy yo solo. Y bueno, veo todo eso y me agarro la bruta botella de vino y como estoy yo solo, le cargo bruto margen. Los voy a joder a todos. Vivo en una sociedad de antes, ¿cuánto vale esa botella de vino? ¿Dónde me la puedo meter? Bueno, tengo que piénselo nada más. Entonces, digo, quiere decir, entonces, digamos, la teoría, que tiene que ver con la teoría subjetiva del valor. Las cosas valen por las preferencias y la escasez. Porque, digo, el bien puede ser muy importante, muy deseable, todo lo que quiera, ¿sí? Pero, digo, está súper abundante, el precio termina siendo cero. ¿Sí? Ahora, digo, el bien puede ser muy escaso, pero no lo quiere nadie, no vale nada. Entonces, lo que determina el valor son las preferencias y la escasez. Eso es lo que determina el valor. Es más, de vuelta, en el mundo de la teoría del valor-trabajo no hay quiebras. Lo cual es una estupidez del tamaño de una casa. Porque a ustedes les baja el martillo el consumidor, no les consume y se van a la quiebra. El que determina quién es el dueño del capital es el consumidor. ¿Con cuándo? Cuando decide a quién le compra y a quién no. Es decir, es el consumidor el que... Ustedes pueden tener máquinas, pero no quiere decir que eso es tener capital. Esto es cuando el estúpido del estúpido de Piketty y dicen, no, porque la hija de Peugeot digamos, muy desigual y que esto que lo otro. Peugeot hace tres modelos malos y van a quiebra. Es decir, nadie puede sobrevivir en el capitalismo si no es sirviendo al prójimo con un bien de mejor calidad a un mejor precio. Y eso nos lleva digamos a la cuestión de la remuneración de los factores. ¿Sí? La remuneración de los factores cuando uno va a un libro de microeconomía dice, bueno, ¿cuánto es vamos al caso del trabajo? La remuneración del trabajo. La remuneración del trabajo es el valor del producto marginal del trabajo. El valor tiene que ver con el precio. Es decir, que en el precio se captura el problema de las preferencias y la escasez. En el caso del vino, si nadie quiere ese vino porque es una sociedad absteño, ¿cuánto puedo pagar por el insumo trabajo? Cero. Cero. Si no tengo un ingreso, cero. Con lo cual, esto es muy importante, se llama ley de imputación de Menger que son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Tema no trivial. Entonces, cuando ustedes entienden que son los precios los que determinan los costos, cuando vienen de esos gansos que dicen no porque la cadena es el valor, se pondrán cara inteligente, lo dirán de una manera muy solemne, muy seriecito, pero están diciendo una pelotudez. Es irritante. Y ustedes le dan el ejemplo de la botella y dicen no, bueno, pero eso es un caso muy estrejo. Siempre tiene una respuesta pelotuda, digamos, es como cuando usted le dice no, bueno, a ver, tiene el caso de Estados Unidos, ah, no, bueno, pero ese es muy grande. Bueno, tenés el caso de Suiza, no, pero ese es muy chico, o sea, no hay cosas que te vengan bien. ¿No? Entonces, y lo otro que entra es el producto marginal del trabajo, es decir, la productividad. Es decir, que en tanto y en cuanto ustedes sean más eficientes sirviendo al prójimo con un bien de mejor calidad a un mejor precio, ustedes van a estar más remunerados. ¿Por qué? Porque van a conseguir un alto precio y porque además van a tener una productividad más alta. Entonces, cuanto más productivos y cuanto mejor el bien que hacen, ustedes son un héroe, son un benefactor social. ¿Sí? Y en este país colectivista los quieren castigar. Es decir, porque no entienden la lógica de la distribución. Es decir, ustedes no pueden ser exitosos en el capitalismo si no logran servir al prójimo con un bien de mejor calidad a un mejor precio siendo más productivos. Cuando ustedes entienden, se acabó la historia. ¿Sí? Entonces, yo digo, por ejemplo, miremos, vamos a hacer un caso porque además los intercambios son voluntarios y cuando los intercambios son voluntarios no hay derrame. ¿Qué derrame? Ganan los dos. ¿Qué es esa pelotudez del derrame? ¿O acaso ustedes creen que Bill Gates es un derrame de IBM? ¿O Steve Jobs es un derrame de IBM? ¿A quién se le ocurrió semejante pelotudez? O sea, no tiene sentido. Es decir, entonces, es servir al prójimo con un bien de calidad a un mejor precio. Productividad. Eso es lo que, digamos, genera riqueza. Entonces, fíjense esto de la distribución del ingreso, ¿no? Y el valor de los intercambios voluntarios. Vamos a ponerlo así más divertido. Entonces, supongamos que vivimos en España. Y sucede que hay un peticito que juega el fútbol y que la rompe todo. Se llama Messi. ¿Sí? Y todos se dan cuenta que si lo tienen a Messi van a ganar siempre. Y van a ganar todo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todos van a querer comprar a Messi. ¿Sí o no? ¿Y Messi qué va a descubrir? Que podría cobrar más. ¿No? Entonces, dice, bueno, digamos, yo estoy dispuesto a jugar en aquel que me dé la mitad de la recaudación. Entonces, ¿para quién va a jugar? Va a jugar solamente en aquel equipo que los hinchas estén dispuestos a pagar el doble por las entradas. ¿Sí o no? Entonces, digamos, los únicos locos que están fascinados para pagar eso tienen solo catalanes. Entonces, arranca el campeonato. Arranca el campeonato del Barcelona y le pega un baile a todos, los hace de goma a todos, los llena de goles a todos. O sea, con lo cual, digamos, terminan saliendo campeones. O sea, van todos los hinchas del Barcelona a festejar a Madrid, se les cagan de la risa, se pasan la camiseta del Real por el traste, digamos, hacen cualquier cosa. le hacen un desastre y siguen festejando y se agarran una mamúa de novena. Cuando ustedes miran el resultado de todo eso, miran la distribución del ingreso y tienen Messi ultramultimillonario. Después, ¿quiénes vienen? Los dirigentes y los jugadores de Barcelona. Después vienen todos los españoles menos los catalanes y en último lugar ¿quiénes vienen? Los catalanes. Pregunta. ¿Cuándo viene después? No, mirá la distribución del ingreso, la desigual que es, mirá lo que gana Messi, mirá lo que gana los catalanes. Entonces hay que redistribuir el ingreso. ¿Por qué no te vas a hablar? Con mucho toro. ¿Qué tiene de injunto eso? Si todos, a ver, todos los intercambios fueron voluntarios, cada uno de ellos logró lo que quería. Es más, miren, ¿qué hubiera pasado si además encima de Barcelona no salía campeón? Hubiera sido una tragedia. Cosa que puede pasar porque, digo, también la suerte tiene un rol y más en el fútbol. ¿Sí? Entonces, digo, ¿qué tiene de injusto esa sociedad si cada uno de los que están ahí recibieron lo que querían? No tiene nada de injusto. Es decir, cada uno consiguió lo que quería. Es decir, ¿por qué no buscan la forma de medir la satisfacción de los catalanes de haber ganado? Seguramente las cosas ahí estarían muchísimo más equilibradas, pero andá a medir. La satisfacción de los catalanes, digamos, matándoles, jodiendo a los madrileños en propio Madrid. Entonces, eso sí, cuando ustedes metan la mano ahí adentro, seguro que va a afectar a los incentivos. ¿No? O sea, porque cada vez que el Estado mete la mano y empieza a tocar y a sacar, además vieron que el Estado tiene las manos porosas. ¿Sí? Lo que agarra con una mano tiene que llegar a la otra, pero como es porosa, en el medio se pierde. En Argentina se pierde mucho, son muy porosas las manos de los políticos. Pero es un lugar, es algo que pasa en todos lados, no se da un problema. O sea, en algunos lugares pasa más, en otros pasa menos en función de los que tienen de calidad de justicia. Ahora vamos a otra sociedad. Supongamos que me tomo un colectivo ¿sí? Con mi amiga Cristina. Entonces me subo al colectivo con mi amiga Cristina. No sé por qué se ríen. Se llama Cristina Elizabeth. Entonces me subo al colectivo con Cristina. nos sentamos al fondo que ya se sienta a mi izquierda. No sé por qué se ríen, me siento estigmatizado. Entonces sucede que hay un señor, digamos, que sube con los bolsillos repleto de dinero. Están por estallar los bolsillos. Entonces a Cristina eso le produce una rabia enorme porque dice mirá que desigual todo el dinero que él tiene en los bolsillos y todo acá somos todos unos secos. Entonces va, agarra el palo que vieron que los colectivos tienen como un palo muy parecido al de béisbol que es para golpear las ruedas. Entonces agarra ese bate, lo agarra el tipo y lo encarga y le dice o me das la plata o te rompo la cabeza y un batazo. Supongamos que no se la va a gastar ni en carteras ni en hoteles ni en joyas ni nada de eso. Supongamos que la distribuye igualitariamente entre todos los que estamos en el colectivo. Y dejemos de lado que esa plata era la que el señor llevaba para pagar la operación de los ojos del hijo que no le quedó otra que en el colectivo porque no le quedaba más plata que esa. Pero eso es un detalle de segundo orden para Cristina. Ahora todos tienen lo mismo en el colectivo. ¿Ustedes dirían que esta sociedad es más justa que la primera? No. Es decir, porque está precedido de un acto violento. Es decir, la redistribución del ingreso es un acto violento. Es decir, suponga que, no sé, yo veo a Nicolás y digo, uy, yo quisiera que Nicolás estuviera mejor que esto que el otro. Entonces, necesita más plata. ¿Qué sé yo? Entonces voy, agarro, saco una 9 milímetros, tu nombre, Juan Carlos. Le pongo la 9 milímetros a Juan Carlos, cuando él siente el frío metal en la frente, le digo, dame tu plata. Es para hacer caridad con Nicolás. ¿Cuánto está mal? Es decir, con lo cual, digo, ustedes jueganlo como quieran, digo, pero a Juan Carlos le queda claro que lo estoy esparando. Digo, a mí me pasó esto el otro día, digamos, discutiendo con el pelotudo de Pratt-Key. Entonces, digamos, Pratt-Key agarra y empieza con toda esa boludea de la distribución del ingreso con esto que lo otro. Entonces le digo, che, negro, escuchame, digamos, el keynesianismo te está pudriando la cabeza tal que no parás de decir pelotudeces. O sea, con este tema de la distribución del ingreso. Entonces me contesta, mirá, Javier, ¿se tiene o no se tiene sensibilidad social? Entonces le dije, ah, mirá que interesante, vos tenés mucha sensibilidad social con el bolsillo ajeno. Yo voy a creer en tu sensibilidad social cuando pongas todos tus bienes a disposición de los más vulnerables y hasta tu ingreso. Ahí ese día te voy a creer. Clic, 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 clic. Hace como dos meses que estoy esperando, o un mes que estoy esperando que me contenga. Los mismos decían Igor Fernández, ¿de acuerdo? Claro. Bueno, por eso, digamos, con el bolsillo ajeno son todos generosos. O sea, el punto es, ¿cuál es el órgano más sensible del ser humano? El bolsillo. ¿Qué es eso? O sea, con la ajena son todos bárbaros. Entonces, bueno, esto no lo vemos a la posibilidad con esto. Entonces, vamos ahora a tratar de lleno el problema de la desigualdad. ¿Por qué? Porque el señor, digamos, Piketty dice, no, esto está cada vez peor, hay más desigualdad, más esto, más el otro. Bueno, a ver qué dicen los datos, ¿no? O sea, cuanto más empinada es la distribución, ¿sí? Que este es lo que yo les describía, digamos, la moda a la izquierda desde la media. Cuanto más empinada es, o más alomada, no sé, como quieran decirle, más desigual es la sociedad en términos de la distribución del ingreso. Fíjense que en esos términos el mundo era muchísimo más desigual en los 60. Los que están atrás pueden venirse más adelante porque hay lugares. Hay un poco más de espacio para estar más cómodo que estar más atrás. Entonces, fíjense que la distribución del ingreso en los 80 se hizo más igualitaria y en los 2000 se hizo más igualitaria de nuevo. Y cuando ustedes miran el coeficiente de Gini no para de caer. Entonces, la primera pregunta es ¿en qué está pensando Piketty cuando habla de los números que habla? ¿no? Porque digo, los datos no dicen lo que dicen Piketty. En realidad, lo que pasa es que Piketty es un tramposo. Entonces, hay un indicador que se llama indicador raussiano que mira cómo está el de 100 más alto contra el de 100 más pobre. ¿Sí? Bueno, el señor Piketty él usa un raussiano rengo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Primero que usan la definición muy ad hoc de capital. O sea, él, en lugar de tomar la definición de capital tradicional, él la amplía, pero, por ejemplo, mete las propiedades pero no mete el auto, no mete los electrodomésticos, adivinen, digamos, en qué familias tiene mayor peso el auto, los electrodomésticos, todas las cosas esas que traen adentro de la casa. ¿En los más ricos o en los más pobres? Obviamente, los segmentos más bajos. Entonces, pero además, no compara el más alto contra el más bajo. ¿Saben por qué? Porque los que más levantaron son los que están en el más bajo. Entonces, solamente toma el peso de los que más tienen en el total. Y con una definición, renga. y que además, forzada. ¿Para qué? Para que le dé el resultado. Donde en realidad, lo peor de todo, lo de Piketty, pasa con las proyecciones, en realidad, no con los datos ciertos. Lo peor son las proyecciones. Ahora sucede que, cuando ustedes aplican el método de Piketty para mirar qué pasó en el siglo XX, de Piketty por casi un 700%. Y todo se guía por las proyecciones de Piketty. Es raro. Salvo, digamos, que claramente estemos frente a un problema de sesgo de confirmación, ¿no? O sea, donde en realidad, digamos, nos agarramos de las ideas que queremos escuchar. Fíjense, esto es la distribución del ingreso en el 2003, pero amplificada. Porque si ustedes se fijan, como antes ya estaba bastante más plana. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en esa filmina? Es como amplificarlo para que se vea más grande. O sea, voy a ponerme bien así, digamos, a defenderle la quintita a los zurditos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahora se ve más desigual, ahora se ve más desigual, el gráfico impacta más. Y veamos qué pasó, digamos, a esta misma escala en el 2011. Es decir, el mundo se está haciendo más igualitario. Si esto tiene que ver con un fenómeno que el crecimiento se llama convergencia, que es aquello que parece que son más pobres, crecen más rápidos. Entonces, digamos, la verdad que el problema de la distribución del ingreso, digamos, parece que es un problema más en la cabeza, digamos, de un resentido que lo que es verdaderamente. Entonces, vamos a los últimos seis puntos de la presentación. El primero es el tema de la lógica populista. la lógica populista fue básicamente pergeniada por el impresentable de Pareto. Cuando encuentra esa distribución del ingreso donde, y que aplica para casi todos los países del mundo, donde entre el 70 y el 80% tienen menos que el promedio, la recomendación de política es clara. ¿Qué le dijo a Mussolini? Decir que le vas a sacar a los ricos para darle a los pobres. Es claro, le estaba hablando entre el 70 y el 80% de la población. Un día le estaba escuchando a Víctor Humo Morales, ¿sí? Fabuloso. Porque, ¿qué era lo que decía? Digamos, si no fuera por la culpa del maldito Clarín, Cristina sacaría entre el 70 y el 80% de los votos. Era Pareto puro. Era Pareto puro. Es decir, que en el fondo la lógica de la populista emerge de esta cuestión de la distribución del ingreso. Entonces, ahí, digamos, uno se va a lo que es la visión de Milton Friedman que está muy ligada a la que tenía en algún momento John Stuart Mill y es el tema de que Friedman decía aquellas sociedades que ponen la igualdad por encima de la libertad no consiguen nada de ambas. Es decir, es más, ustedes en una cárcel tienen alimento, tienen todo, tienen libertad. Con lo cual, digo, habría que evaluar cómo se hace. y aquellas sociedades que ponen la libertad por sobre la igualdad consiguen mucho de ambas. Una de las cosas relacionadas con esto que decía John Stuart Mill es que cuando la sociedad ponía la igualdad por encima de la libertad se terminaba volviendo una sociedad de saqueadores. cuando pasaba eso automáticamente la sociedad se derrumbaba. Es la idea de la justicia social o sea, la justicia social lo que hay que entender es que es injusta es un acto violento o sea, digo, ¿cuál? Porque uno lo que tendría que preguntarse es esto, por ejemplo, un gran defensor de la justicia social ¿quién es? Pota esto. ¿Sí? Digo, ahora miren qué interesante. La distribución del ingreso ¿cuál es uno de los grandes logros del capitalismo? Es darle el mismo todo el trato frente a la ley o sea, somos todos iguales frente a la ley ¿hay alguien que esté en contra de que todos seamos iguales frente a la ley? Bueno, digo, la redistribución del ingreso significa castigar al exitoso es decir, aquel que logró servir al prójimo con un bien de mejor calidad y aunque es un benefactor social a ese lo vamos a castigar. ¿no? Entonces, digamos, y además, lo otro que hay que entender es que la redistribución del ingreso es un acto violento. Primero, ¿cómo se hace? Mediante los impuestos. Los impuestos es un acto violento. El origen de la palabra viene de cuando digamos, un imperio conquistaba a otro y ¿qué hacía? Le cobraba impuestos. O sea, que es una forma de clavitud. Entonces, digamos, por ejemplo, para ver la esencia saqueadora del Estado, supongan lo siguiente, viene el vecino y le dice dame el 50% de tus ingresos. Lo primero que van a hacer es que lo van a sacar a patada del cubo. ¿No? Ahora, viene el otro día con un papel firmado por él, firmado por él, y le dice dame el 50% de los ingresos porque lo hice acá en este papel. y le dice y está firmado y ustedes le van a decir ¿por quién? ¿por qué? ¿qué van a hacer? Lo van a sacar de vuelta para la cena de culo. Al otro día redobla la apuesta y viene con el matón del barrio a armar. Le dice que ahora que el 50% de sus ingresos le dé él. Pero ahora se lo da. O sea, pongan el nombre que quieran, pero es un robo. Es decir, es un robo el cobro de impuestos. Es un robo. Es decir, nada bueno puede salir de algo que es un robo. Entonces, el punto es que además la diferencia entre el político y el ladrón vulgar. Me quedo con el ladrón vulgar porque es ética y moralmente superior al político. ¿Por qué? Porque en realidad da la cara. Va de frente. Toma riesgos. ¿Sí? Toma riesgos. No, como esas personas que hablan de tomar riesgos pero no tienen la vaca atada de la recaudación y cobran impuestos compulsivos. O sea, le propondría a esa dirigente que no se ponga que haga la recaudación voluntaria a ver cuánto junta. A ver si puede regalar chancletas y esas cosas. Pero digo, al margen de eso, a lo que voy es lo siguiente. En cambio, el político, porque el ladrón vulgar es ocasional, digamos, ahora el político me roba todos los días. Todos los días. Todos los días. Digo, compro este agua al 50% de los impuestos. Entonces, lo que hay que entender es que la redistribución del ingreso es un acto violento y es un robo. Y además, castiga al exitoso. Entonces, no, bueno, pero en realidad es en favor de los pobres. Mentira. ¿Por qué? Porque cuando ustedes castigan al exitoso, una de las cosas que pasa es que primero que aquel que produce tiene menos incentivos. Porque si ustedes, digamos, lo castigan por servir al prójimo, ¿qué va a ser? Menos, obvio. Con lo cual, digamos, aún así ya, digamos, está peor. Pero además, los impuestos progresivos, supongan el impuesto progresivo perfecto. Una de las cosas que va a pasar con el impuesto progresivo perfecto es que no se va a mover nunca. Se aborta la movilidad social ascendente. Porque es que cada vez que ustedes se van ganando más se lo van sacando. Con lo cual, se abortó la movilidad social ascendente. Y además, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes castigan al dueño del capital, ¿saben qué hace el dueño del capital? Se lo va a otro lado. Con lo cual, la productividad del trabajador cae y por ende, la remuneración del trabajador cae. Con lo cual, al que más joden con el tema de la justicia social y toda esa porquería es el que menos tiene. ¿Quieren un buen ejemplo? Argentina desde el medio del siglo XX. Número 5 del mundo, número 55 y cayendo. Entonces, en el fondo, nosotros tenemos una discusión de valores. ¿Quieren abrazarse a la justicia social, a todas esas porquerías? Bueno, ¿cuáles son los fundamentos? Son la envidia, el odio, el resentimiento, la violencia, ¿sí? El robo. Esos son los valores del socialismo. Del otro lado, ¿qué tenemos? Servir al prójimo, esforzarse por bienes de mejor calidad, buscarle la vuelta, ¿sí? Digamos, además, la paz, ¿sí? El comercio, la cooperación social, el esfuerzo duro, el trabajo, todo para servir al prójimo con un bien de mejor calidad a mejor precio. En definitiva, esos son los valores. Muchachos, decidan de qué la adoptar, porque unos conducen a la pobreza, los otros conducen al bienestar y a una vida más harmoniosa. Eso es todo. Muchas gracias. Aplausos. ¿Qué significaba criticarse o autocriticarse tendría que ser? A ver, yo creo que, a ver, de vuelta, es un sistema, superior en lo productivo. Es el único sistema que además es justo y es superior estéticamente. ¿Qué le tengo que cuestionar? Tengo que cuestionar nada. Es decir, digamos, si lo único que trajo fue prosperidad, trajo felicidad, trajo satisfacción, o sea, promueve la cooperación social, la hermandad de la gente, procura, digamos, que cada uno pueda progresar en base en servir al prójimo. Es decir, es una explosión de riqueza, es una explosión de conocimiento, es una explosión de bienestar, es una explosión, digamos, de todas cosas buenas. ¿Qué le tengo que cuestionar? Digamos, ¿para qué? ¿Para tomar las ideas de la envidia, del odio y del resentimiento? No sé, no tengo nada que cuestionarle. Es decir, ¿por qué? Porque es el sistema más maravilloso que diseñó la gente. Vos fíjate esto, ¿no? Digamos, de hecho, la propia creación, el propio Dios es anarcocapitalista, el universo es anarcocapitalista, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque si estuviera en la mano de un colectivista ya hubiera desaparecido el universo. Con lo cual, no tengo nada para cuestionar el sistema. Lo único que tengo que hacer es festejarlo. Así que, la verdad, digamos, ¿saben qué, muchachos? ¿Cerramos? ¡Viva la libertad de la paz! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.